Dicen que con este colorcito yo me parezco a Rogelio, el candidato a gobernación por el partido puertorriqueño, por Puerto Rico, pero no me parezco que tenga las orejitas y el mal humor. Yo solamente les quiero decir que yo no discrimino contra ningún gordito, contra ningún flaquito, contra ninguna persona que tenga condición médica, yo no discrimino contra ninguno de ustedes. Ustedes, eso sí, les voy a regalar el coquitazo que ustedes quieren, coquitazo pa' ti, coquitazo pa' ti, coquitazo pa' ti. Ven para acá, fin 9-1 con el coquitazo. Eso es.